¡Suscríbete al canal! Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Lulz. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y esa joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé. Conmigo. Por eso... ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Aida, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú. Confía en mí. Tienes mucho que ganar. Y nada que perder. Muy bien. Pero es tu última oportunidad. Hacemos esto. Y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Hola. Aquí, Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al barrio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Siento haberte hecho esperar. ¿Vamos? Espera. No. 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 Hay un laboratorio oculto abajo. Mis cosas están allí. ¿La medicina también? ¿Qué haría yo sin ti, Aida? Alimentar a bichos. ¿Huele a quemado? Lo sé. Hablamos pronto. Agarradlo. ¡Mierda! ¡Veida! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Veida! ¡Veida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos abandonar la medicina! ¡Luis! ¡Déjalo! ¡Luis! ¿En serio? ¡Luis! ¡Vuelve aquí! ¡No respires el humo! ¡No respires el humo! ¡No respires el humo! Si lo que quieres es morir, ¿te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí. Todo cenizas. ¿Por qué te importa tanto? Hay errores que debo corregir. Pero ya es imposible. Se acabó. No puedo hacer nada por ellos. Cálmate de una vez, Luis. Haz más. Sabes cómo, venga. Sí, es posible. Hay ingredientes por aquí, en el castillo. Sí, tardaré. Pero conseguiré el ámbar. De acuerdo, vamos. Podemos volver por aquí. Y planear qué haremos luego. Por aquí. ¿Para quién trabajas? Mejor que no lo sepas. Créeme. Créeme. No. Por aquí. Para. No. Bueno, como si trabajas para el diablo. Con que me saques de aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Y la llave! ¡Joder! ¡Se me ha caído! Vale. No será mi mejor cosecha. Pero funcionará. ¿Eida? Trae estos ingredientes. Y es posible que pueda hacer más medicina. El tiempo apremia. Ve, tráelos. Y yo conseguiré la par. Deseame suerte. Aquí nos separamos. Buena suerte. Tú también. Vale. Primero, el cajón. Cerebros. 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 Un mapache. Será el destino. Cerebros. Bienvenida. Aún me quedan artículos que serán... Buena suerte, compañera. Estaré... Epen. Bienvenida. Ah, ahora... Bienvenida. Ahora, tengo algo nuevo para ti. Dinero en el bolsillo, todo tuyo, forastera. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Espero verte pronto, forastera. Cerebros. 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 ¿Qué he elaborado? El primer ingrediente debe estar por aquí. El primer ingrediente debe estar por aquí. No se abrirá. 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 Debe ser la tinta. Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo. Sabes que no hablo de eso. Déjala, chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Nos vemos, Leon. No, no, no. La puerta y el gong tienen el mismo símbolo. ¿Parece fácil? Esto me da muy mala espina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta conversación? ¡Todo lo que quiero! ¡No te hagas! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. A por el segundo ingrediente. ¿Aquí podría caber algo? Una trampa. ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! Sé lo que viene ahora. Lo sabía. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. Prueba eso a ver qué tal. Tus armas están en buenas manos. En serio, confía en mí. Acumulando por si acaso, sabia decisión. Gracias. Ven a ver mis novedades cuando quieras. Ven a ver mis novedades. Vale, Luis. Van dos. Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo. Tráelos a lo alto del muro. Y yo te daré el ámbar. Te mando más información sobre esa roca. Va para allá. Oye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! Por fin, ya puedo llegar al muro. No, 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 no. Tom, un regalo. 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 ¡Gracias!